Bienvenidos a Mente Magistral, Traducción y Adaptación Lingüística en el Campo Médico. Hola, soy su autora, Leticia Gámez Troncoso. Hoy les voy a proveer una traducción y adaptación lingüística acerca de los catéteres. Espero que aprendan mucho de esta presentación. Recuerden que estas no son instrucciones médicas. These medical interpretations and translations are only for the purposes of instructing and interpretation and translation techniques and should not be used as medical instruction. Furthermore, every organization has its own policies and procedures regarding interpretation and translation. Make sure you discuss any doubt with your department manager for recommendations. Estas interpretaciones y traducciones médicas son solamente para el propósito de instruir en las técnicas de la traducción e interpretación y no deben usarse como instrucción médica. Además, toda organización tiene su propia póliza y métodos relativos a la interpretación y traducción. Asegúrese de tratar cualquier duda con la gerencia de su departamento para recibir recomendaciones. Recuerden que todo en esta presentación se dirá en inglés y en español para permitirles a cada paso aprender cómo interpretar y traducir de un idioma. El otro. Mastering catheterization, interpretation and translation. Dominando la interpretación y traducción del catheterismo. Catheterization is the act of placing a catheter somewhere in the body. We will be discussing several different types of catheters during this presentation. What is a catheter? ¿Qué es un catheter? Medical catheters are tubes used in healthcare to deliver medication, fluids or gases to patients or to drain bodily fluids such as urine. Examples include vascular access devices or intravenous catheters, urinary catheters and chest drain tubes. Los catheters médicos son tubos que se emplean para administrar medicamentos líquidos o gases al paciente o para drenar líquidos corporales tal como la orina. Por ejemplo, los dispositivos de acceso vascular o cateteres intravenosos, cateteres urinarios y sondas para drenar el pecho o el tórax. Catheters are generally inserted into a cavity, duct or blood vessel. They may be thin, flexible tubes called soft catheters or thicker and more inflexible catheters called hard catheters. A catheter that may be left in the body, whether temporarily or permanently, is referred to as an indwelling catheter. Generalmente, los cateteres médicos se colocan en una de las cavidades corporales en los conductos o vasos sanguíneos. Estos pueden ser delgados, tubos flexibles denominados cateteres suaves o gruesos y cateteres menos flexibles llamados cateteres duros. El cateter que se puede dejar en el cuerpo, ya sea temporal o permanentemente, es denominado cateter de alojamiento. While discussing catheters, the word bioavailability may surface. Al hablar de los cateteres, la palabra biodisponibilidad puede surgir. Bioavailability is defined as an unaltered percentage of a given medication dosage that gets into the bloodstream. La biodisponibilidad se define como la fracción o porcentaje de una dosis administrada de fármaco o medicamento inalterada que logra llegar al flujo sanguíneo o a la torrente sanguínea. Now, let's do our first quiz. Ahora, vamos a hacer nuestra primer prueba. Después de decir la palabra en español, quiero que me den la traducción en inglés. Cateter. Cateter. Cateterismo. Dispositivo de acceso vascular. Cateter intravenoso. Cateter urinario. T Warsio. Sonda para drenar el pecho o el tórax. O disponibilidad. Say the answers on the next slide. Ahora, vamos a ver las respuestas en la siguiente diapositiva. respuestas al primer examen answers to the first quiz catéteres catheters el cateterismo catheterization dispositivo de acceso vascular vascular access device cateter intravenoso intravenous catheter cateter urinario no orinario please por favor urinary catheter chest drain tube es sonda para drenar el pecho o el tórax biodisponibilidad o disponibilidad biológica bioavailability he aquí el comentario de la real academia española e indica aviso la palabra orinario no está en el diccionario las entradas que se muestran a continuación podrían estar relacionadas e incluyen ordinario u ordinaria o urinario o urinaria otros motivos por los cuales se colocan los catéteres en una cavidad catheters may be used to drain fluid and pus that is collecting in a cavity for example they may be used to drain pus from an abdominal abscess los cateteres pueden usarse para drenar los líquidos o la pus que se acumula en alguna cavidad por ejemplo se puede usar para drenar la pus de un absceso abdominal foley catheter el cateter de foley o sonda de foley the foley catheter is inserted into the bladder where it is held in place by a balloon filled with sterile water urine drains through the catheter into a bag that can be emptied it may be used in cases of urine retention interrupted urine stream straining on urination obstructed urethra for the monitoring of urine output in a critically ill patient or after surgery el cateter de foley se introduce en la vejiga donde un globo lleno de agua estéril ayuda a mantenerlo en su lugar la orina se drena a través del mismo a una bolsa que puede vaciarse este se puede usar en casos de retención urinaria si la uretra se encuentra obstruida para monitorear la eliminación urinaria de un paciente que se encuentra gravemente enfermo o después de una cirugía intravenous therapy terapia intravenosa intravenous therapy is the infusion of liquid substances directly into a vein intravenous simply means within the vein intravenous infusions are commonly referred to as strips because many systems of administration employ a drip chamber which prevents air from entering the blood system known as an air embolism and allow an estimation of flow rate la terapia intravenosa es una infusión de substancias líquidas directamente adentro de la vena intravenoso simplemente significa adentro de la vena seguido las infusiones intravenosas se denominan goteros debido a que muchos sistemas de administración emplean una recámara que gotea lo que evita el que se introduzca aire adentro del sistema sanguíneo conocido como embolia por burbuja de aire y permite que se calcule la cantidad del flujo intravenous therapy may be used to correct electrolyte imbalances to deliver medications for blood transfusions or for fluid replacement to correct dehydration intravenous therapy can also be used for chemotherapy la terapia intravenosa puede usarse para corregir el desequilibrio de los electrolitos suministrar medicamentos para las transfusiones de sangre o para reemplazar los líquidos para aliviar la deshidratación las terapias intravenosas también pueden usarse para la quimioterapia compared with other routes of administration the intravenous route is the fastest way to deliver fluids and medications throughout the body the bio availability of the medication is a hundred percent in IV therapy comparada a otras vías administrativas la vía intravenosa es la manera más rápida de imbuir líquidos y medicamentos por todo el cuerpo la biodisponibilidad del medicamento es el cien por ciento en la terapia intravenosa catheters or percutaneous nephrostomy los cateteres para la nefrectomía percutánea in a procedure called percutaneous nephrostomy catheters may be used to drain urine from the kidney durante el procedimiento denominado nefrectomía percutánea durante el procedimiento denominado nefrectomía percutánea el cateter se puede emplear para drenar la orina del riñón a percutaneous nephrostomy a percutaneous nephrostomy is the placement of a small flexible rubber tube or catheter through the skin into the kidney to drain urine it is inserted through the back or flank la nefrectomía percutánea es la colocación de un tubo o cateter pequeño y flexible de goma a través de la piel hasta entrar al riñón para drenar la orina este se introduce por la espalda o el costado quiz number two prueba dos translate the words in spanish into english traduzcan las palabras del español al inglés a voz alta por favor out loud please cateter de folie o sonda de folie retención urinaria chorro urinario intermitente tener que esforzarse para orinar obstrucción de la uretra o uretra obstruida eliminación urinaria terapia intravenosa bomba de infusión o gotero recámara goteadora recámara goteadora continuemos con el mismo ejercicio embolia por burbuja de aire desequilibrio de los electrolitos Vía administrativa, biodisponibilidad o disponibilidad biológica, imbuir líquidos y medicamentos a la torrente sanguínea. Ahora vamos a ver las respuestas o las traducciones en la siguiente diapositiva. Respuestas al segundo examen. Catéter de foli o sonda de foli. Foli catheter. Retención urinaria. Urinary retention. Chorro urinario intermitente. Interrupted or intermittent urine stream. Tener que esforzarse para orinar. Straining on urination. Obstrucción de la uretra o uretra obstruida. Obstruction of the urethra or obstructed urethra. Eliminación urinaria. Urine output. Terapia intravenosa. Intravenous therapy. Bomba de infusión o gotero. Drip pump or drip. Recámara goteadora. Drip chamber. Let's continue. Vamos a continuar. Embolea por burbuja de aire. Air embolism. Desequilibrio de los electrolitos. Electrolyte imbalance. Vía administrativa. Vía administrativa. Route of administration. Delivery method or method of delivery. Biodisponibilidad o disponibilidad biológica. Bioavailability. Imbuir líquidos y medicamentos a la torrente sanguínea. To deliver fluids and medications into the bloodstream. Nephrectomía percutánea. Percutaneous nephrostomy. Nephrectomía percutánea. No, let's talk about PICC lines. Peripherally inserted central catheters or PICCs. Ahora vamos a hablar de los catéteres centrales de inserción periférica o los CCIPs. Before we continue, I wanted to give you a warning with regard to the use of abbreviations. Antes de continuar, quería darles una advertencia acerca del uso de las abreviaturas. Keep in mind that knowing the full meaning of an abbreviation is extremely important for an interpreter or translator because abbreviations can cause confusion in the part of the patient and or family. Mantenga presente que el saber el significado completo de las abreviaturas es de suma importancia para el intérprete o traductor, puesto que las abreviaturas pueden causar confusión de parte del paciente y o la familia. A peripherally inserted central catheter, also called a PICC line, is a long, thin tube that's inserted through the vein in your arm and passes through to the larger veins near the heart. Very rarely is this line placed in the leg. Un cateter de inserción central periférica, también conocida como línea PIC o, por sus siglas en español, CCIP, es un tubo largo y delgado que se introduce en la vena del brazo y pasa hasta las venas grandes cerca al corazón. Rara vez se coloca esta línea en la pierna. A PICC line gives doctors access to the large central veins near the heart. They are generally used to give medication or liquid nutrition. These lines can help avoid the pain of frequent needle sticks and reduce the risk of irritation to the smaller veins in the arm. El cateter de inserción central periférica les da acceso a los médicos a las venas centrales grandes cerca al corazón. A PICC line requires careful care and monitoring. El cateter de inserción periférica requiere cuidado cauteloso y ser monitoreado para evitar las complicaciones, incluyendo las infecciones y los coágulos sanguíneos. Mantenga presente que al usar las palabras línea PICC, al estar interpretando o traduciendo al español, no está proveyendo interpretación ni traducción de este término médico y nuestra obligación principal es la de interpretar o traducir toda palabra que tenga equivalente en español. Por lo tanto, puede decir, cateter central de inserción periférica para lograr un buen entendimiento al dar dicha explicación. Keep in mind that by using the words línea CCIP when interpreting or translating into English, you would not be providing interpretation or translation of this medical term, which is our most important responsibility if there is an equivalent into Spanish. Therefore, you should say PICC line or peripherally inserted central catheter in order to obtain understanding during such an explanation. Make sure to discuss any doubt with your department manager for recommendations regarding this issue. Management may have a different point of view. Asegúrese de tratar cualquier duda con la gerencia de su departamento para recibir recomendaciones. La gerencia puede tener diferente punto de vista. Los catéteres se usan para la administración de líquidos y medicamentos. Los catéteres se usan para la administración de los líquidos y medicamentos intravenosos. A fine, thin tube is inserted into the vein to deliver fluids or medications to the patient. Un tubo suave y delgado se introduce adentro de la vena para administrarle líquido o medicamentos al paciente. Los catéteres se usan para los líquidos y medicamentos al paciente. Las bombas de infusión están conectadas a los catéteres para administrar medicamentos al paciente. Por ejemplo, para administrar quimioterapia a los pacientes que padecen cáncer o insulina a los pacientes que padecen diabetes. Quiz 3. Tercer examen. Interprete al inglés a voz alta. Catéter central de inserción periférica o el CCIP. Monitorear las complicaciones. Coágulos sanguíneos. Se han de estar preguntando por qué es el CCIP en estas siglas en español. Debido a que se habla de el que es masculino en español. You must be asking yourselves why it is el CCIP in this abbreviation. It is because we're talking about el catéter central, which is masculine in Spanish. Answers to quiz number 3. Las respuestas al tercer examen. Catéter central de inserción periférica o el CCIP. Catéter central de inserción periférica. Peque line, or peripherally inserted central catheter. Monitorear las complicaciones. Monitoring for complications Coágulos sanguíneos Blood clots Central venous catheter Cateter venoso central Central venous catheters are large tubes that are placed directly into a large vein in the neck or into the atrium of the chest to deliver medication or fluids. In sick newborns, an umbilical line may be created for delivery of medication and fluids. Los catheteres venosos centrales son tubos grandes que se colocan directamente adentro de una vena grande del pecho o en el atrio para administrar medicamentos o líquidos. En los recién nacidos, se puede colocar una línea umbilical para proveer medicamentos o líquidos. Otras palabras que va a oír durante estos procedimientos son Collarbone Clavícula Vein entry Entrada venosa Exit site out of skin Sitio de salida de la piel Catheter tail Colilla del catéter Cap Tapa Non-tunneled central venous access device Dispositivo de acceso venoso central sin túnel Cardiovascular procedures Los procedimientos cardiovasculares Cardiovascular procedures such as an angioplasty, angiography, and balloon septostomy all use catheters. A catheter is inserted into a vein in the growing and threaded into the heart under guidance of x-ray imaging. Todos los procedimientos cardiovasculares, tal como la angioplastia, angiografía, y la septostomía con globo, requieren el uso de un catéter. El catéter se introduce en una vena de la ingle y se enhebra hasta el corazón bajo guiancia radiográfica. Catheters used in cardiological procedures may be designed to measure blood pressure in an artery or vein at specific locations in the body. The swan gang's catheter is a special type of catheter placed into the pulmonary artery for measuring the pressure in the heart. This can also be used for the direct measurement of pressure within the brain. Los catéteres implementados en los procedimientos cardiológicos pueden diseñarse para medir la tensión arterial adentro de una arteria o vena en un lugar específico del cuerpo. El catéter swan gang's se usa específicamente para ser colocado en la arteria pulmonar para medir la presión del corazón. Estos catéteres también pueden usarse para medir específicamente la tensión cerebral. Catheters are used in regional anesthesia such as spinal and epidural anesthesia. The catheters can deliver anesthetic medication into the epidural space or the subarachnoid space or around a major nerve junction in order to numb or paralyze certain locations. Los catéteres se usan en la anestesia local o regional, tal como la anestesia epidural o espinal. El catéter logra introducir el anestésico adentro del espacio epidural, el espacio subarachnoideo, o alrededor de la unión del nervio para lograr entumecer o paralizar cierta área. Catheters called Kinton catheters are used in dialysis to treat patients with chronic kidney disease or renal failure. Los catéteres denominados catéteres quintones se usan en el diálisis para el tratamiento del paciente que padece alguna enfermedad crónica del riñón o insuficiencia renal. Other catheters related terms Otros términos relacionados a los catéteres Arterial line Línea arterial Volumen catheter Cateter con globo Central venous catheter Cateter venoso central Dialysis catheter Cateter para diálisis Foley catheter Cateter de Foley Intermittent catheter Intermittent catheter Cateterización intermitente Intrauterine pressure catheter Cateter de presión intrauterino Peripheral venous catheter Cateter venoso periferal Pulmonary artery catheter Pulmonary artery catheter Cateter Cateter de arteria pulmonar Urinary catheter Cateter urinario Or urinary catheterization Cateterización urinaria All information in this presentation was selected by me, your author, Letitia Gamis Troncoso. I wanted to provide you with certain information and terms related to the world of catheterization. I hope it provided you with useful ideas of interpretation and translation in the world of catheter. In this specialty Toda información en esta presentación fue seleccionada por mi misma, su autora, Letitia Gamis Troncoso. Quería proveerles cierta información y términos relacionados al mundo de la cateterización. Espero que les proveyó ideas útiles acerca de la interpretación y traducción en esta especialidad. Remember, don't just be an interpreter or translator. Be a mastermind at interpreting and translation. Recuerde, no sea un simple intérprete o traductor. Sea una mente magistral en la interpretación y traducción. Hello, I'm your author, Letitia Gamis Troncoso. I want to thank you for choosing Mastermind, Interpretation and Translation. Thank you for allowing me to help you master your profession. Hello, I'm your author, Letitia Gamis Troncoso. Gracias por elegir a mente magistral, interpretación y traducción. Gracias por permitirme ayudarles a dominar su profesión. Adiós. Goodbye. Bye.